buenos días bichetes son las 6 de la mañana y ponemos rumbo a galicia nos vamos a hacer el camino de santiago os venís estamos en santiago esperando la estación de autobús a que salga nuestro autobús hasta sarria que hay tres horas y me acabo de despertar porque me han enviado un whatsapp al móvil me había quedado frita mirar la situación de estar 30 horas sin dormir el resultado yo me he quedado frita aquí y mirar lo que tengo aquí buenos días qué tal joder me has pillado de pleno no lo hemos perdido no lo hemos perdido esto es lo que tiene no dormir en 30 horas nos hemos quedado fritas fritas en el banco de la estación algo con lo que no contábamos era que había que llegar a sarria el comienzo del camino después de un día entero sin dormir con las mochilas a la espalda que os aseguro que pesaban lo suyo nos tocó esperar no a uno sino a dos autobuses el primero nos llevaría de santiago a lugo hora y media de viaje que nos dio para mucho y la verdad para que mentir se pasó volando que daba una hora para que saliera el siguiente autobús y como no no podía faltar el cafetito de la nona y la coca cola y si otra vez tocaba de nuevo subir al autobús media hora de camino después mochilas a la espalda y por fin llegamos a sarria el inicio del camino buscamos un poco perdidas la habitación del hotel donde nos quedamos y tachín gustazo dios y por fin llegamos a sarria el inicio del camino esto hay que decir que es un lujazo en comparación a como dormimos se vio el año pasado de que dormimos con 40 y en literas es que ya se instaban los sitios y nos ha costado 34 euritos un lujazo baratísimo ya no es un albergue pero individual o sea la diferencia es lo otro hubiera costado 22 con sábanas y esto 34 pero vamos es que no hay color así que nos vamos a ir a comer y ya está y si luego les enseñaremos lo que comemos sin y mañana hay un camino y mañana a coger puertas a hacer el camino a pesar de que estábamos muertas de sueño y muy cansadas a las dos nos encanta viajar así que decidimos dar una vuelta por el pueblo y ya que estábamos cenamos algo por ahí que anda que no se come bien en el norte de españa no os voy a engañar en este momento me quería morir porque sí para hacer el camino de santiago hay que madrugar y mucho bueno pues empezamos con el día 1 etapa 1 y nada ya hemos desayunado está aquí la nona con su cafetito y nos toca momento asqueroso que yo todavía no he experimentado y voy a experimentar por primera vez untarse los pies de vaselina antes de andar vamos allá tienen que ir muy muy untados y entre los dedillos si os fijáis en mi cara os podréis hacer una idea de lo asqueroso que fue este momento pero hoy al final le coges hasta el gusto el sitio donde nos quedamos a dormir se llamaba pensión cristal y aunque estaba muy bien la verdad es que estaba un poco lejos del inicio del camino así que nos tocó subir unas cuantas cuantas escaleras bueno bichetes ahora sí que sí empezamos nuestra primera etapa de sarria hasta portomarín 22 kilómetros es de las más flojitas que hay bueno tampoco está mal pero vamos calentando motores así que vamos a ello y con estas caras de emoción empezamos a caminar teníamos 22 kilómetros por delante muy poco entrenamiento pero muchas ganas e ilusión sin duda una de las mejores cosas de hacer el camino es el entorno la naturaleza tanto verde animales nos encanta preparaos que algo me dice que la nona va a hacer una de las suyas no sé si el asesino o mala leche pero se me ha golpeado en el ojo o sea pero que o sea es que se ha oído en el ojo no estaba visto hay que ir risa por favor bueno chicos nos acabamos de encontrar esta manada aquí de de que de que es rebaño una mezcla entre vaca y toro y toro que yo mirad lo que les separa de nosotras esta vallita minúscula y bueno no sé ese cuerno no me hace gracia son muy bonitos mira y están comiendo altos del camino que te recargan de energía que puedes repetirlo por favor por el camino que te recargan de energía si es que lo he expresado muy bien espectacular precioso seguimos hemos hecho una paradita porque hay una cosa del camino que igual no os han contado pero es una putadilla se te meten piedrecitas en la zapatilla que hay que ir sacando verdad y luego aparte vamos a hacer nos empiezan a doler los pies si empezamos a notar ese ardor en el pie que es el previo a la ampolla y el compite salva la vida y os vamos a enseñar en directo tenemos de todos los tipos nos vamos a poner porque a cada uno le doy una cosa yo ya llevo una puesta en el pie dana ya lleva dos y este es el tercero se va a poner el tercero aquí llevo uno ahí lleva porque le rozaba un pelín detrás y se ha puesto ahí uno ay me arde aquí tenemos mirar hemos cogido de todos los tipos que habían yo me he puesto este el de la planta de ahí del pie no no gracias buen camino fundamos los calcetines y continuamos bueno que ahora es las 12 y media 12 y 20 acabamos de parar me vais a contraluz acabamos de parar aquí en un barecito que hay que la nona casualmente paró también el año pasado verdad que bueno a mirar o sea por favor está espectacular y seguimos que nos quedan 10 kilómetros 12 nos quedarán 12 12 kilómetros y llegamos y nuestro objetivo es llegar a comer aunque sea tarde pero llegar a comer así que nos comemos esto y continuamos hay un gatito ahí que a la nona le da miedo porque quiere su bocadillo y está acojonada hola chicos nos hemos encontrado esto por el camino y nuestra alma instagramer nos ha dicho pararos aquí y haceros una foto pero qué pasa que la nona quiere cabalgarlo no se conforma con apoyarse exacto y allá va yo me he visto encima con el toro mecánico a la de 2 y a la de 3 ahora voy a seguir 1 2 1 y en mi 20 no tiene no tiene no tiene no tiene 2 besos ¡Ay, Dios mío! Vale, va, inténtalo una vez ¡Lo tengo, lo tengo! Ahora, como ha conseguido sentarse, se quiere poner de pie Verás tú Y esto va en cuesta, ¿eh? O sea, si se cae para allá, adiós Quiero ponerme de pie y andar sobre el rulo No, no, no Bajo ningún concepto, ¿eh? Esto va a cuesta abajo, ¿eh? Te matas, ¿eh? No, nada, va a ser A ver, vas aplastada Hostia, te puedes meter la hostia de tu vida, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Venga ¡Vamos allá! ¡No, no, 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 no! Bichetes, mirad Espera, que voy a salir para enseñaroslo Este es el camino Veníamos andando por aquí Y de repente Aquí hay una casa de personas normal Y aquí ponen esto para los peregrinos que hacen el camino Y una libretita para que escribas A ver que nos escribe la nona Hashtag amor del bueno Y corazoncito ¡Oh! Como dice mí De corazón Para que veáis, bichetes, que nos acompañáis Allá donde vamos A cualquier lado del mundo No paramos de hablar de ellos Y no paramos de hablar de vosotros Os tenemos súper presentes Y os queremos un montón Y dicho esto Nos quedan unos 6-7 kilómetros Para llegar Y estamos muerticas, muerticas Pero vamos a llegar Quedan 2 kilómetros Mirad dónde está el pueblo ¿Veis ese blanco? Ese es el pueblo Llevamos los últimos 5 kilómetros Bastante jodidas, eh O sea Vamos jodidas, jodidas De que no podemos pararnos ni un minuto Porque si no No arrancamos otra vez La nona en especial Va súper fastidiada ¡Uff! Venga Queda poco Atravesamos este puente Y ya hemos llegado al pueblo Mirad Ahí está Ahí está ¡Chicos! Hay que subir esto ¡Uff! Tía, yo no puedo, eh Bueno, pero hemos llegado Primera etapa superada ¡Uff! ¡Ja! Ahora escaleras ¡Ja! Ahora las escaleras Y entonces ya ¡Uff! ¡Ja! ¡Ja! Os parecerá una tontería, eh Pero desde aquí Estas escaleras son como El camino al infierno, ¿sabes? ¡Madre mía! Necesito comer Espero que nos den de comer Aunque sea tarde ¡Ja! ¿Qué tal? Son cuatro menos veinte ¡Ah! ¡Dios! ¡Uff! ¡Veintitrés kilómetros hemos hecho! ¡Hostia! Voy a dejar la cámara No puedo sostenerla ¡Ahora sí, chicos! Hemos llegado y hemos venido a comer a un sitio Que tiene unas vistas preciosas Mirad Mirad que pueblo más bonito Y aquí arriba vamos a intentar que nos den de comer Momentad por la primera etapa Por vosotros Oh Dios mío Estamos en la habitación y yo no me lo creo Yo me voy a duchar ahora justo Por favor Dana, quiero que les cuentes A los bichetes Ven aquí conmigo ¿Qué quieres que les cuente? Quiero que les cuentes a los bichetes Tus sensaciones Y tus esto en tu primera etapa del camino Nada de momento muy bien Que de mí ya se lo saben Me ha encantado Creo que es una experiencia que todo el mundo debería hacer una vez en la vida Por lo menos haciéndolo hecho el primer día Esperadlo ¿Vale? Porque es que aún es muy pronto Claro hablo de la primera Lo llevo bastante bien Y me gusta mucho Creo que es De momento me están cantando Y oye el sitio esté muy bien Mirad que vistas tenemos en la habitación Sí, sí, sí Abre Mirad que pedazo de vistas tenemos en la habitación Oye, estoy mucho mejor Estamos ready para mañana Chicos Nada, nos hemos venido a cenar aquí Nos hemos pedido un menú de ensaladita y pollito Y luego ya A plegar la oreja Me he pedido una Coca-Cola 00 sin cafeína Para poder dormir esta noche Y mirad lo que me acabo de encontrar Costa Rica Y el año pasado a la nona Haciendo camino Le tocó una Y me envió una foto Dos, dos, dos De Costa Rica Qué fuerte Jopi, qué casualidad Walking Dead Ha llegado a Puerto Marín ¿Cómo, cómo? Os juro que no estoy exagerando ni un pelo Pero es verdad que yo caliento en 15 minutos y ya no sé nada Bueno, ¿y si creéis que exageramos venir a hacerlo? No, no, pero hay gente que lo hace y yo la veo levantarse Es verdad, hay gente que se levanta de forma muy digna Nosotros cada vez que nos sentamos en un bar Bueno, ellos ya saben que el año pasa así a lo mismo Y nos levantamos es como de Uh, vertical, no puedo mantenerme Sentado muy bien y tumbado también Ahora, ves y ponte de pie después de enfriarte, ¿sabes? Me duelen las rodillas Uh, pero muchísimo, no sé qué hemos hecho mal, ¿eh? A ver cómo llegamos a la habitación Venga, queda hasta cuesta para llegar a casa La segunda noche nos quedamos en albergue Aqua Porto Marín Y la verdad es que estaba súper, súper bien No os imagináis el gusto que da llegar a la habitación Después de tantos y tantos kilómetros de andar Bichete, ya nos lo hemos metido en la camita Nos hemos lavado los dientes y todo Y ya nos disponemos a irnos a dormir Que mañana nos espera un día súper duro De los más duros del Camino de Santiago Así que nada, mañana os contamos lo que nos espera Y nos vamos a dormir Buenas noches Bichetillos de mi vida Mañana nos vemos muy prontito Os queremos Al día siguiente nos esperaban 25 kilómetros Así que lo primero que hicimos nada más despertarnos Fue irnos a coger fuerzas para seguir con el día Es súper, súper importante que no os salgan ampollas durante el camino Así que nunca os podéis saltar lo de poneros vaselina cada mañana Antes de salir a andar ¡Buenos días, Bichetes! Empezamos el segundo día Hoy tenemos que ir desde Puerto Amarín Que es donde estamos hasta... Palas de Rey Palas de Rey Y al 27 kilómetros, 14 de ellos encuesta Por montaña Y me duele todo el cuerpo Muy bien Esto pinta maravilloso Nos ha costado levantarnos Vamos, muchísimo Por cierto, Puerto Amarín es precioso Sí, súper bonito Comenzamos nuestro día ¿Qué tal la subidita? Acabamos de hacer una subida Que ha sido muerta De hecho me estoy ahogando Pero esto es precioso ¿Qué vista, tío? Increíble, espectacular Mis años de fumadora me pasan factura Y voy boqueando en la cuesta Pero es verdad que una vez llegas aquí Dices, o sea, vale todo la pena Mirad, o sea, increíble, de verdad Y chicos, llevamos... Son 27 y llevamos... 25, ¿no? 25 25, 26 son Y llevamos... Quedan 15, más o menos O sea, que llevamos unos 10 Y de momento vamos bien Bien, estamos bastante bien Son jodidos, pero bien Pero bien, lo llevamos bien Así que vamos a seguir Chicos ¿Qué tal, Lona? ¿Bien? Por cierto No hemos comentado Nada de esto Estamos marcando tendencia ¿Qué dices? Lo más fácil que he visto en el camino De momento no había nada que nos haya superado Por supuesto Las pintas No, no, la riñonera le da todo el toque Voy muy fastidiada Muy fastidiada es que acabamos de mirar Nos quedan 7 kilómetros y... Y fatal O sea, fatal, fatal Encima ahora estamos de bajadas Que hacemos una fuerza con las rodillas Que nos duelen muchísimo En una Y es que quedan 7, tío Que 7 es mucho aún Por favor, se me están cayendo las zapatillas a trozos Estamos jodidísimas Mirad las zapatillas de la Nona Si es que puedo dar dos pasos hacia ella ¡Ah! Ah, ah, adiós ¿Esto está para tirar? ¡Ay, Dios mío! No puedo, eh Mirad Mirad Destrozadas Es que están para tirar Mirad Dios, qué dolor Míralo Sí, sí, sí Aparte, que llega un momento Que ya no es ni siquiera el cansancio Es que ya no sabes ni lo que te duele O sea, a mí ahora mismo Me duelen los pies Me duelen los hombros Me duelen el culo muchísimo O sea, el culo me duele Que vamos, se me va a poner un culo Que ni la Kim Kardashian Las piernas Los gemelos Y el alma Todo Bueno, os iremos contando Pero pinta un último tramo Bastante chungo, la verdad Esperemos que no haya más bajadas Porque mirad Desde aquí no se va a apreciar Pero vamos todo en bajada Y ahora estamos en esta En esta curva Y no sabemos si sigue habiendo bajada o no Chicos Quedan cuatro kilómetros La Nora y yo nos hemos separado Porque a mí me duele menos Bueno, hemos pasado un momento muy chungo Que creíamos que no podíamos seguir Pero bueno Hemos seguido Y nos hemos tenido que separar Porque a mí andando más rápido Me duele menos Y a ella andando más despacio Y hemos hablado Nos hemos separado Porque estamos hechas una mierda Madre mía No puedo más, eh Qué ganas tengo de llegar Me duele todo mi cuerpo Y por ahí llega La super nona Quedan dos kilómetros y medio Nada Eso está hecho Voy a tomar una cerveza así Y voy a comer Eso está hecho Me gusta andar sola también A mí también Mucho, mucho más tarde Qué pena que no me haya dado tiempo A grabar el grito de la Nora Cuando se ha sentado Vale No, en serio Creo que estoy lesionada Tengo roturas musculares No No, de verdad Estaba muy mal No, escucha Hemos parado a comer Queda 900 metros Para llegar a donde dormimos Pero hemos visto esto Y hemos dicho Vale, tenemos que parar a comer Hemos hecho Os lo voy a decir Vale Un momento Vale Hemos hecho 26 kilómetros En 7 horas y media Y hemos hecho dos mini paradas De 20 minutos Cada una O sea Tela, eh No me voy a poder levantar Y lo que digo Lo digo firmemente convencida Me está entrando una rampa Dios mío Escúchame, Nona Que estoy muy mal De verdad Ay, qué pinchazos Ay, ay, ay Me están entrando Me están entrando ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Poner el pie Dana, Dana Relájate Relájate, relájate La hamburguesita Que se ha pedido la Nona La Nona se va a levantar Oh, lo va a intentar O lo va a intentar Vale, venga, va Voy a contar De todas maneras Te veo bastante bien, eh No, pero ha venido nuestra salvación Ah, sí, es verdad Sí Tú quieres salir, Tania Enfoca a Tania ¡Chan, chan, chan! Hola Vale ¡Bichete salvadora! ¿Veis a Tania, no? Es Dios Estamos aquí comiendo Y de repente Se ha aparecido de la nada Que venía buscándonos Por todo el pueblo Para vernos Y tiene coche Así que los 900 metros que quedan Nos va a trasladar Como buenamente Que quedan, ¿no? Ya estamos aquí Lo que pasa es que el hotel 900 metros al hotel quedan Ya estamos en el pueblo Quedan al hotel Y la super Tania Nos va a trasladar Exacto Y ahora ya Así que Para ello La Nona se tiene que levantar Luego yo Vale, no, en serio Me he hecho algo en la rodilla No, no, no Va de broma, ¿eh? Me he hecho algo Estiras Levantate ya No, no, no Pero no ando, ¿eh? No ando No ando No ando No ando ¿No andas? No Dios, es que se van a creer Que es una exageración Y hay roturas Hay muscular seguro, ¿eh? ¿Cómo la gente se levanta Y anda dignamente? Yo no lo entiendo Esa gente igual Entrena, ¿sabes? No está Tienes en hacer deporte Y se viene a hacer el camino Es imposible No, ¿verdad? Tania, hay que buscar una solución Para, para, para Que no ando, ¿eh? No ando, ¿eh? Un camión grúa Vale Nos quedamos aquí en la cabañita, ¿no? ¡Hemos llegado! Me gusta la etapa superada ¡Bichetes! Acabamos de salir de la habitación Después de haber estado descansando Toda la tarde Son las nueve y cuarto Y estamos súper preocupadas Porque nos acabamos de enterar De una cosa que no sabíamos No, no La etapa de mañana Se llama rompe piernas Dicen que es la peor de toda Galicia La más larga Y llena de cuestas y bajadas Y estamos destrozadas O sea, ya El hecho de que fueran Tenta kilómetros Nos mataba Las piernas ya las teníamos rotas Encima nos hemos enterado De que es la peor Y no lo sabíamos Porque yo el año pasado La hice en dos Mirad la pedazo de filetaco Que se ha pedido aquí mi amiga Hombre, ternera gallega Ya hemos cenado ¡Uy, qué frío! Y vamos andando ¡Oh, Dios! Y vamos andando Que parecemos Robocop O sea ¡Ay, Dios! No podemos andar bien Ahora fuera bromas La gente anda aquí Con mucha soltura Sí, y quiero que me digáis Los que habéis hecho el camino ¿Por qué la gente Se puede levantar más mal Andando Y nosotras vamos así? Que yo me alegro mucho De que tú vayas así ¡Uy, voy fatal! Os voy a dejar la cámara aquí Para que lo veáis Habéis visto, ¿no? Pues así todo el pueblo Que nos están mirando Como si fuéramos extraterrestres Pero yo creo que lo nuestro Es lo normal Lo que no es normal Es que tú te hagas 30 kilómetros andando Te sientas a cenar Y luego te levantes Fresco como una lechuga Tú no eres humano ¿Eh? Dios, se me van a romper Se me van a romper ¡Ay! Llevamos estos ¿Eh? Muy bien Se me había olvidado contaros Que mínimo tenéis que poner Dos sellos al día Para completar el camino Y no vamos a llevar Ninguno más Así que miradlos bien Uno de los momentos Top del día Es cuando llegas a la habitación Aunque bueno No os voy a engañar No os da tiempo para mucho Porque caéis rendidos Buenas noches bichetes Nos vemos en la próxima aventura ¡Nos vemos en la próxima!